Es diciembre por la tarde, en el teatro de la escuela. El invierno entra esta semana y al parecer nos esperan fuertes lluvias. Ensayamos una obra por mes, de lunes a jueves. El último viernes de cada mes se presenta la obra. Las risas y los juegos de los niños hacen los días más cálidos, a pesar del chirrante frío. Como maestro, mi deber es dirigir a los niños y realizar los preparativos. En los días de ensayo, la sala se siente vacía. El eco de las voces de los niños resuena por todo el auditorio. Sin embargo, desde hace medio año, un hombre mayor se ha presentado a cada ensayo. Incluso con lluvias dignas del diluvio hacía su aparición. Pero nunca aparecía en los días de presentación. Siempre me pregunté a qué se debía. Tal vez solo es tímido, o simplemente no le gustan las multitudes. Existen ese tipo de personas. Saluda con una sonrisa y con aquellos ojos melancólicos y procedía a sentarse. Ignoro si realmente le gusta ver a los niños ensayar. Su mirada, de expresión nostálgica, se perdía en el escenario durante horas. Una vez concluido el ensayo, se para y con el golpeteo de su bastón, se marcha. Mientras el eco de su bastón contra el suelo acompaña a las risas de los niños. Es curioso, pero no le tomó mucha importancia. Pero hoy fue diferente. Hoy no se presentó. Hoy no vino el nombre de los tres pies, como le dicen los niños del teatro. El abuelo de Carl, uno de los niños de la obra, me ha contado lo sucedido. Ha empezado a llover. Es diciembre por la noche, en la cafetería, frente al ayuntamiento, cerca del teatro de la escuela. Es un día frío y lluvioso. Hasta hace dos años, mi única labor era ser ama de casa. Pero a falta del sustento, me vi en la obligación de trabajar en una cafetería. La gente por aquí es muy amable. El dueño de la cafetería se ha piado de mi situación y no dudó en darme empleo. Estoy en deuda con él. Y es por eso, por lo que nunca fallo en mi trabajo. Siempre llego a tiempo y procuro tener todo en regla. En este tiempo, he visto muchos tipos de personas y emociones. Niños, enamorados, amantes, madres, padres, ancianos, amor, risas y llanto. Todo esto que nos hace ser humanos. Pero hace poco, un hombre mayor que andaba con bastón, captó mi atención. Y no es porque esté interesada o enamorada de él. Simplemente me pareció algo interesante. Viene aquí todas las noches desde hace seis meses, a excepción de los viernes. Entra por la puerta, se sienta delante de la cocina y siempre pide un café con dos de azúcar y un sándwich de pollo y procede a leer el periódico del día. Me pregunto si nunca se aburrirá de lo mismo. Es alguien reservado, pero amable. Siempre saluda con una sonrisa. De vez en cuando, habla con algún anciano. De esos que preguntan de más. Pero a él no le parece molestarle. Por lo que escuché, es un militar retirado que quedó discapacitado después de Chernobyl. A causa de eso, no pudo tener hijos y es viudo desde hace un par de años. Una vida desgraciada. Por lo menos, yo tengo a mi hijo. Hoy, a pesar de no ser viernes, no se presentó. Al principio no lo noté. Fue hasta cuando uno de los ancianos me preguntó por él. Debe haberse quedado en casa por el frío. Por su condición, debe serle complicado moverse. Dijo otro de ellos. Porfirio, un anciano muy amable, que viene con su nieto después de los ensayos, nos ha contado lo sucedido. Es diciembre por la mañana, en mi cama. Es un día no solamente frío, incluso para esta época del año. Pero hoy no me molesta en absoluto. Como todos los días, hoy dispuse a levantarme de la cama para desayunar y leer el periódico. Amablemente me trae todos los días car. Más tarde, iré al teatro de la escuela, donde saludaría amablemente a la profesora y me sentaría a disfrutar de las voces de los niños. Yo no pude tener hijos, pero aún así, viví una buena vida. Incluso con mi discapacidad, incluso después de enviudar. Más tarde, iré a la cafetería, donde saludaría amablemente y ordenaría un café con dos de azúcar y un sándwich de pollo. Veré a los ancianos jugar ajedrez mientras hablan sobre nuestra derrota, a la que algún francés llamó la Guerra Frío. Realmente no me interesa, pero es entretenido hablar con Porfirio, un anciano que combatió en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Yo también combatió en un frente, pero mi guerra fue distinta. Regresaré a casa y mañana lo mismo, incluso con lluvia, excepto los viernes. Los viernes me dirijo a ver a mis amigos y a mi amada. Les cuento las nuevas y bebemos vodka. Recuerdo aquellos días como si hubieran sido hace pocos meses. Pero hoy no pude levantarme. He sucumbido ante el dolor que me atosigaba día tras día. Fue un dolor intenso. Sentía que en cualquier momento iba a colapsar. Pero después de eso, solo sentí una extraña tranquilidad acompañada de calma. ¿Qué va a pensar Carl cuando llame a la puerta y no responda? El viejo Porfirio se las arreglará. Me encuentro al final de mi vida. Es aquí cuando me pregunto si viví como debía haber vivido. Si mis decisiones fueron las correctas. Pero eso ya no importa. Nunca importó. No me arrepiento de nada. O más bien, no puedo permitirme hacerlo. Viví con el peso de mis acciones y fui feliz. Tuve estupendos amigos y una magnífica esposa. Que lo único que me pesa en esta vida fue nunca darle un hijo. Pero incluso así, vivimos enamorados hasta el último de sus días. Hoy por fin podrá acompañarnos. Es marzo por la tarde. Por fin ha dejado de helar. Hoy he visitado al hombre de los tres pies. Voy todas las semanas a contarle sobre las obras de los niños. El lugar me queda de paso. De vez en cuando me encuentro en la mesera de la cafetería que queda por el auditorio. También eran conocidos. Han crecido retoños alrededor de su tumba. Siento como si me saludara amablemente con esa sonrisa suya. Pero ahora, parece feliz.